Un momento chicos, hoy me andaba por aquí, ¿vale? Por aquí Y primero todo lo que he visto por ahí ha sido como un helicóptero Había musiquita aún, no sé No toco el dinero Vete a fundirlo No sé, voy a bajar Un momento Mi coche Pero mi coche no era este, mi coche era un Ferrari Última generación Hostia Creo que es mías porque eso se parece el evento de la temporada 2, episodio 2 Nos ha cambiado el coche por uno viejo Un momento Voy a ir para allá, voy a ir para allá No entiendo qué pasa Voy a correr, voy a correr Ya, 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 ya Estos mías, estos mías Creo que el helicóptero es para irme volando Y escapar por si viene en mi ida Esto no hago venir a la casa Voy a venir No sé, pero que la he hecho en un pueblo tan mini Una isla Me sale autodestrucción Y todo es despecho también Ya, 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 ya Ya he dicho Pero no hay menos Esto Aquí sale tenis No, vale, vale Autodestrucción Ya está Estoy Harto 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 Dividas Error Un momento No, espera El mundo de fornanchas salvado Vale Me voy 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 Me voy